chicos vamos a tener aquí 25 minutos media hora para que les dé algunos tips ahorita estamos viviendo unos momentos pues algo complicados con el tema del COVID hay un tema bastante interesante que al final ya están compitiendo con personas en todas partes del mundo para las mismas vacantes no eso es un poco lo que hace el trabajo remoto y entonces justo hoy les voy a dar varias herramientas muchos tips para que puedan encontrar un súper trabajo entonces pues nada muchísimas gracias por la invitación voy a presentar ahí pantalla si quieres si me puedes decir cuando lo ven estaría genial ahí ya lo estamos viendo paul va buenísimo entonces para presentarme un poco yo nací en barcelona crecí en francia estudié luego en puebla porque a los 18 años ya me quería ir lejos de europa entonces me vine aquí méxico y después de la universidad empresa empecé a emprender esta larga etapa de emprendimiento ya llevo más de tres años haciendo esto y la verdad es que me encanta poco a poco pues me fui especializando en temas de growth hacking en temas de startups obviamente y en temas de reclutamiento hoy en día pues nada yo estoy liderando un equipo de ya 28 personas en la pieza y hacemos muchas cosas temas de reclutamiento temas de gestión sin temas de aquí es ahorita les voy a contar un poco más y a y también en mis tiempos libres hago judo me encanta ese deporte es un arte marcial japonés y pronto cuando ya termine esta pandemia voy a dar ahí unas clases en la en la calle donde también serán bienvenidos si quieres aprender ese arte marcial entonces eso un poco acerca de mí y la compañía en la cual soy soy founder es la pieza nosotros tenemos tres herramientas principales uno es una idea es decir un poco como un crm para que las empresas puedan gestionar todos sus candidatos todos sus vacantes en un solo el mismo lugar ofrecemos alguna plataforma también de bolsa de trabajo para universidades y tenemos un servicio especializado de health hunting donde trabajamos con empresas como femsa como axa mercadolibre y muchísimas startups fintechs en méxico y en américa latina en ahorita pues vayamos a practicar muy rápidamente de cuál es la situación hoy en día luego les voy a dar muchos tips acerca de cómo encontrar trabajo y por fin vamos a tener la plática un poco a cómo utilizar linkedin me imagino que la mayoría de ustedes que nos están viendo ya tienen la cuenta en linkedin pero estoy seguro que lo que les voy a mostrar aquí no lo han utilizado y les va a servir muchísimo para llegar directamente a los tomadores de decisión a los hiring managers de las empresas que son los que realmente deciden si van a contratar una persona o no como todos ya sabemos el cobilla ya casi un año cambió muchas cosas en la en esta industria de recursos humanos de reclutamiento obviamente hay cada vez más personas que están en búsqueda de empleo desgraciadamente eso se fue la primera el primer efecto kobe no y el segundo efecto es ya las personas ya están trabajando de manera remota de muchas empresas como twitter y otras empresas muy grandes también en eeuu algunas que están ya en américa latina como no es el caso de platzi el caso de yellow chat startups ya ya decidieron trabajar 100% de manera remota aún después del kobe eso hace que al final hay mucho talento en todas partes del mundo que ya pueden trabajar para esas empresas y eso significa que ustedes como candidatos ya están compitiendo con personas que pueden estar en brasil en australia en argentina o en cualquier otro lado no si tienen las habilidades podrán quedarse en la posición porque en todo caso podrán trabajar desde casa y sólo necesitan una buena conexión de internet y una computadora entonces de humana a partir de la situación actual también que existe que herramientas existen hoy en día en méxico para encontrar trabajo antes que nada obviamente están los portales de empleo me imagino que todos conocen ya al indie no sé sé les recomiendo también obviamente el nuestro la pieza utilicen computrabajo de tombo si son perfiles de UI de UX de diseño y así y angelis también para perfiles tarsuperos no puse indie también puede ser una muy buena opción aparte de las bolsas de trabajo obviamente también existen headhunters headhunters son agencias son empresas que se dedican a colocar personas para diferentes vacantes diferentes empresas hay una súper recomendación mía es agregar absolutamente todos los consultores de estas empresas que están aquí en michael page la pieza corferic cliver listo pro k2 en lindin agréguen los y molesten los no en muchas empresas son muchas que contras todavía no utilizan hay días como el nuestro no tienen procesos tan automatizados y lo importante aquí es que ustedes como candidatos estén siempre en la cabeza vamos a decir de esos consultores que trabajan para esas firmas entonces cada tres semanas si siguen en búsqueda manden un mensaje a esos consultores a través de lindin diciendo hoy ella actualice mi currículum oye no no sé si hayas vacantes que corresponde a mi perfil intenten esa comunicación directa con esos consultores esas personas que se dedican a encontrar el talento para sus clientes para las diferentes empresas hay muchas más es una lista muy pequeña pero también les puede servir muchísimo en ahorita lo que vamos a ver es cómo podemos nosotros llegar directamente al hiring manager al tomador de decisión sin pasar por todas las entrevistas que normalmente hay en un proceso de selección para entender eso y cómo lo vamos a hacer es importante entender primero ese proceso de selección entonces qué pasa en una empresa cuando cuando hay una nueva vacante no vamos a decir estoy trabajando en una empresa yo soy encargado de recursos humanos y viene el director de marketing el director de marketing me dice necesito un analista para ayudarme para temas de performance digital marketing o lo que sea necesito un analista de marketing no entonces qué hago yo muchas veces como recursos humanos voy a publicar primero la vacante en los diferentes portales de empleo que hay en méxico o en la no si los portales de empleo no me funcionan unas semanas después porque no encontré lo no encontré el candidato perfecto para la posición voy a hacer una búsqueda un poco más manual es decir que yo voy a entrar en en linkedin en occ otras herramientas para intentar encontrar el talento que no está activamente buscando empleo y vamos a pasar a una fase en el que la empresa está buscando candidatos que están abiertos a nuevas oportunidades pero de manera pasiva todos esos candidatos que llegan de los portales de empleo o que llegan de la parte pasiva de headhunting se integran con una idea es una idea es ese sistema ese software que gestionan que permite más que nada gestionar todas las vacantes y absolutamente todos los candidatos para las empresas hoy en día en méxico hasta ahí todavía pocas empresas que manejan la idea es pero las grandes casi todas y las tecnológicas cada vez más no es importante que entiendan eso porque absolutamente si ustedes aplican desde un portal como cc o que aplican desde linkedin o aplican desde indeed van a llegar a un mismo lado para la empresa en su software que gestiona todo el talento en todo el talento de todas las vacantes no y después qué pasa una vez que la empresa analiza todos los candidatos que están en su idea es van a decir quiénes van a ser entrevistados y aquí pasa el primer filtro que se analiza muchas veces de echar o la persona encargada de reclutamiento que va a ser ese primer filtro si va bien en esa primera entrevista la persona va a pasar con el hiring manager es decir ya con la persona a cargo de la vacante que es el director de marketing que se fue el primero que nos solicitó la vacante entonces ahorita lo que vamos a intentar hacer es nosotros como candidatos cómo podemos hacer sin aplicar en los diferentes portales sin tener es que quizá primera entrevista con el analista de ahí echar llegar directamente al hiring manager es decir el director de marketing en este caso que es el tomador de decisión y quién va a decidir si si van a ser aceptados o no algunos tips para encontrar un empleo cool además de lo que les voy a platicar uno es aprendan a programar obviamente seguramente ahí me van a decir oye pero o sea yo no es mi carrera no no estudié eso yo soy de relaciones internacionales o estoy soy de actuaría o estudiar algo que no tiene absolutamente nada que ver porque lo recomiendo mucho lo recomiendo mucho porque estamos viviendo en un mundo cada vez más tecnológico donde hay están utilizando herramientas todo el tiempo y que si mañana van a ser managers van a ser líderes independientemente de qué área ya sea un área de marketing u otro van a tener que trabajar con un área de sistemas no con los developers con el diseñador de diseñadores de uix van a trabajar con devops van a trabajar obviamente con developers de mobile a veces pues dependiendo de su producto pero van a estar muy en contacto independientemente de que hará en su empresa si van a estar creciendo van a tener en algún momento que liderar seguramente un equipo técnico entonces es importante que entiendan al menos la estructura y cómo es el código y para eso existen muchos boot camps existen muchas empresas de e-learning allí puse algunas hay bajar con la con laboratoria de el fuego un codemia donde en semanas pueden aprender al menos lo básico porque seguro les va a tocar en algún momento interactuar con unos equipos técnicos y lo mejor que pueden hacer es entender de que ellos están hablando estudien en línea entonces estamos en un momento en el que estudiar una carrera ya no es suficiente no como no es lo mismo que hace quizá 20 años a donde estudiaba mi carrera iba a hacer eso durante toda mi vida ahorita está cambiando mucho si yo por ejemplo estudio marketing voy a la universidad cuatro años está genial pero es que marketing está cambiando cada meses cada mes cada seis meses cada año no cada vez hay nuevas plataformas cada vez hay nuevas formas entonces cómo nos vamos a ir actualizando a través de plataformas de e-learning eso es súper bien visto si tiene si se ve que estudian o que tomaron cursos en edex a camica dalia cursera bedu crean a platzi en ese tipo de plataformas donde siempre van a poder aprender qué debe tener un buen cv una página un formato en pdf información de contacto no mientan enfóquense en logros que eso es lo más importante y siempre enfoquen el cv en la posición a la cual van a aplicar eso son como tips muy pequeños acerca de que es un buen cv para para mí la foto no es para nada necesaria para qué me sirve a mí como reclutador si eres bonito o no o sea me da igual yo quiero saber tus habilidades tus conocimientos y qué es lo que lograste eso es lo más importante una página y no más hay plataformas busquen en google cv checker donde les pueden dar retroalimentación gratuita de manera inteligente a través de inteligencia artificial acerca de cómo eso se ve hay muchas plataformas entonces les recomiendo mucho también que lo chequen por otro lado cuando están en procesos de búsqueda intensa utilicen un job application tracker que es eso aquí hay una plataforma enter.co les recomiendo muchísimo porque en esa plataforma van a ver todos los procesos imagínense como un trello no unas columnas donde en un lado van a poner todos las vacantes que les interesan y después van a poner en la segunda columna todas las vacantes a las cuales ya aplicaron luego las vacantes a las cuales están en procesos a los que fueron rechazados por el motivo se imagínense como es un software una plataforma que en lugar de tener un excel para seguimiento de todas sus vacantes eso les va a facilitar la vida entonces van a poder ser objetivos no quiero que por ejemplo cada día aplique al mínimo 15 vacantes y entonces todo eso lo va a ir repertoriando lo van a ir asimilando a esa plataforma y de ahí van a poder hacer el seguimiento de cada una de sus vacantes las plataformas las empresas usan una y 10 las con los candidatos deben utilizar un job application tracker que les va a facilitar la vida y esta plataforma les va a encantar les aseguro utilicen los grupos de facebook facebook cambió sus algoritmos hace unos dos años ya donde dan mucho pero hay mucha preferencia a los grupos de facebook no entonces hay muchos grupos seguro si buscan ahí en facebook por ejemplo marketing digital como puse el ejemplo aquí les va a poder ser lo primero que va a aparecer es empleo social media marketing digital vacantes marketing digital trabajo si hay en publicidad y marketing digital mi recomendación es entren en todos esos grupos y digan compartan su cv digan que están abiertos a nuevas oportunidades y ahí hay muchos reclutadores que seguramente los van a poder contactar entonces no es no solamente aplique a las vacantes vayan a esos grupos de facebook y si quieren además automatizar la publicación en esos grupos de facebook sin que tengan que copiar y pegar mensajes en cada uno les recomiendo mucho que usen una plataforma que se llama pilot poster que les va a permitir publicar de manera automática en todos los grupos que deseen a su nombre eso también les sirve para ventas u otras cosas pero para búsqueda de empleo también les sirve muchísimo pero post de armar post hay varios entonces chequenlo nosotros estábamos utilizando mayor pues no se funcionaba muy bien lo tienen que pagar en este caso son 70 dólares al año pero vale mucho la pena ding y temas de growth hacking entonces linkedin seguramente usted sea un perfil si no lo tienen háganlo es súper importante que ya tengan presencia en linkedin porque creo que la mayoría de ustedes ya están porque en méxico ya son 17 millones de usuarios los que tienen y es bastante entonces eso que significa que obviamente sí o sí deben de estar allá porque lo que hace un reclutador es cuando ya tiene su cv muchas veces es ir a su perfil de linkedin para ver si realmente no están mintiendo y están teniendo lo mismo no es el mismo perfil con respecto a su cv y en linkedin se pueden hacer muchas cosas uno en este link justamente pueden medir si van a linkedin.com ahí es slash slash ssi sales slash ssi van a poder ver su ranking cómo van y línea les va a dar como recomendación acerca de cómo deben de hacer para tener más visibilidad no y entonces es una puntuación yo tengo 79 sobre recién si están por debajo de los 50 significa que deben de usar mucho más la red social no generan ahí conexiones hablen con las personas agreguen a los reclutadores hablen con ellos los consultores etcétera es un punto bastante importante otra cosa del linkedin que muchas veces no se sabe es que se puede buscar por por contenido entonces si yo por ejemplo buscó la palabra no se se ve puedo aquí en linkedin para estar un poquito buscar la parte en inglés vamos a poner ese ejemplo voy a ir en post en contenido y entonces voy a ver personas que quizás dije dijeron en bien se ve no por favor envíen su cv a ricardo la arroba michael page entonces aquí muchas veces muchos reclutadores no publican directamente las vacantes en bolsa de trabajo pero si publiquen publican en linkedin el hecho de que puede enviar su cv con respeto a algunas posiciones que ellos tengan para encontrar esos post pueden buscar por ejemplo marketing yo busco una vacante que tiene que ver con marketing y donde la persona puso envíen su cv entonces seguramente aquí voy a encontrar oportunidades de apoyo en el área de marketing envíen su cv a mateo arroba bombo punto p no entonces ponen sus palabras claves y así van a encontrar post de personas que están buscando talento como el suyo de acuerdo a las palabras claves que pongan aquí muchas veces eso hay muchas personas que no lo saben pero les puede facilitar la vida para llegar directamente a ese hiring manager ese tema también de por qué deben adaptar su currículum a la vacante es importante porque por ejemplo linkedin cuando van a aplicar una vacante en linkedin directamente en la sección de empleos que es esta sección que está aquí ningún les va a decir si por ejemplo no sé si voy a esta posición que tanto match hago con esta vacante y entonces es importante que tenga un máximo de match y a veces por ejemplo voy a esta posición y me dice que estoy en el top 10 por ciento de 30 aplicantes y que para esta posición necesito saber de ya sé de estrategias y demás más y de team leadership pero no sé por ejemplo de training lo que debería hacer aquí para ser todavía más arriba de ese 10 por ciento es regresar a mi perfil indicar training ahí en la experiencia que tengo en las palabras claves para que después haya esa palomita y todavía aparezca más arriba en los motores de búsqueda esto les estoy llenando de información pero ahí es son muchos tips que les van a poder servir cuando están aplicando adapten su perfil de linkedin adapten su cv de acuerdo a las palabras claves que piden en el job description y a lo que piden por ejemplo aquí en linkedin eso les va a permitir estar en el top de candidatos y por fin un tip muy fuerte de cómo utilizar bots de temas de growth hacking para encontrar directamente llegar al hiring manager es algo que a mí me encanta de linkedin puede ser gratuito porque lo que van a necesitar aquí es cómo voy a llegar a todos los directores de recursos humanos de todas las empresas que me gustan no cómo lo vamos a hacer sin pasar por justamente un job board o cómo pasa o como sin mandar 50 mil mensajes de lo que voy a hacer y tienen derecho ustedes a tener un mes de premio gratuito en linkedin vaya a contratar el 6 navigator lo van a tener un mes gratuito una vez que lo tienen lo que van a hacer es que van a ir a filtrar personas que son directores de recursos humanos porque son las personas que les interesan para poder enviar directamente sus cv sin pasar por un job description entonces por ejemplo voy a buscar personas que como título tienen el título de hr director aquí en méxico y que además justamente están en méxico y aquí por ejemplo con esta con este con este título aparecen 620 personas que son directores de empresas de recursos humanos de empresas en méxico tiene en lugar de agregar cada persona manualmente en lugar de enviar mensajes manualmente a cada uno de ellos tengo una herramienta que se llama tuxo está increíble es un bot que les va a permitir agregar a las personas de manera automatizada sin que ustedes lo hagan manualmente es una persona que lo va a hacer esa chamba de manera totalmente automatizada y personalizada entonces aquí el bot le voy a decir visita y conecta entonces vas a visitar a todos los perfiles que aparecen y búsqueda que en este caso son 620 personas y le voy a decir hola first name hola marco cómo estás me encantaría conectar contigo y compartir por ejemplo y compartirte el currículo y ahí ponen el link de de un drive u otro donde aparece su cv y lo pueden compartir directamente de manera automática absolutamente todos esos directores aquí si ponen visitan con él lo que va a ser el bot es empezar a visitar cada uno de los perfiles enviar ese mensaje personalizado y así es como van a aumentar su probabilidad también de llegar con los directores de recursos humanos de las empresas que les gustan obviamente aquí en empresas pueden poner cuáles son las que realmente les interesa para llegar directamente a ese hiring manager después hay algo muy interesante que hace dux no siempre puedes conectar con ellos pero puedes solamente visitar perfiles entonces visitar perfiles que va a hacer va a visitar los perfiles pero sin agregarlos y sin enviarles mensajes ok que lo voy a parar entonces una vez que visita todo uno de esos perfiles que aparece en mi búsqueda me va a generar un excel aquí tengo 3 mil 195 personas visitadas aquí descargo el excel y una vez que tengo el excel me va a aparecer en un excel el nombre de la persona su apellido y el dominio en la empresa en la cual trabajo ejemplo pedro corral coca-cola puntocom una vez que tengo esos tres datos hay otra herramienta que se llama snuff punto ayo es esta que les permite directamente recuperar el correo electrónico de esta persona es una maravilla maravillas no ok se imaginen se pueden gracias al dux escanear hoy en día 620 directores de recursos humanos pasarlos a un excel y una vez que tengo ese excel ese excel lo voy a poner en el no apuntó yo que me va a generar los correos electrónicos de cada una de esas personas que voy a poder verificar en otra herramienta después para estar 100 por ciento seguros que el mail sea correcto los voy a verificar aquí una herramienta que se llama quick email verification y luego voy a poder enviar un correo automático a todos los directores de recursos humanos mandando mi cd sin que lo tenga que hacer manualmente fue un poco rápido al menos tienen los nombres de las herramientas realmente espero que las hayan anotados pero aquí hay el resumen es lindin duxu no junto a yo la verificación a través de que química y luego manden un mail directamente entonces más o menos es eso sería todo por ahorita no duden de verdad en molestarme mandarme ahí directamente un correo si tienen alguna duda me imagino que si la tendrán son muchísimas las herramientas que les platicé hoy espero que al menos una o dos las puedan utilizar y espero que al menos gracias a eso vayan a encontrar un súper trabajo entonces pues nada muchísimas gracias y les mando allí un fuerte abrazo